Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo la clase de hoy? Bastante bien, llevas mucho tiempo esperándome Un poco, pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clases Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Ha muerto Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mi Mi alma Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Con tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor ¡Suscríbete al canal!